No se cabe en un noche de lleno, que se derrite cada manífero fuego Le dite que te quedes hasta mañana, le dite que me regreso bien tu pelo Quisiera ir a la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto Tener callada cuando te encuentro, porque te quiero como el mar Quiere antes que nada adentro, tanto en el estirar, protegiendo del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento Para hacer tu vida más bonito, más bonito en el universo Para subir un tejado con tu cara de pena y tocarte un manqueta No perdí la maleta pa' quedarme en casa, jugando un marchisco Porque está muy dependida y se está volviendo ropa Porque el sol, que no la prima, porque el sol, que no la toca Pero cuando sigo una buena, abrirá tu ventana morena Para decir cuando sigo una buena, que esta noche quiero morirme afuera Porque te quiero como el mar, que era un pez que nada adentro Dándole de respirar, protegiéndole del viento Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento Para hacer tu vida más bonito, más bonito en el universo San Falmita, vámonos Yatri, vaso de respirando ropa Y Standard, vámonos Pienso agarrar, desnudas Quisiera ser como uno, en este momento 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 Desnudo sobre mi cama, quisiera poder hechizarme tu gran mirada, porque te quiero como el mar, que era un pez llegada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento, porque te quiero dibujar, desnudo sobre mi cama, quisiera poder hechizarme tu gran mirada, porque te quiero dibujar. Desnudo sobre mi cama, quisiera poder hechizarme tu gran mirada, porque te quiero dibujar, ya me has vuelto, me has vuelto, en un universo.